El 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. El primer caso que se registró en España fue en 1982. Durante 14 años no hubo ningún tipo de tratamiento que consiguiese frenar la replicación del VIH. Esos años fueron muy duros, porque la gente ingresaba con muchas infecciones oportunistas. Se llamaban así oportunistas porque aprovechaban la oportunidad de tener el sistema inmunitario destrozado. Y veíamos a gente joven que ingresaba por una tuberculosis, remontaba a lo mejor ese proceso y a los pocos meses tenía una retinitis por citobalovirus con problemas de ceguera o una encefalitis con demencia. Y la mayoría se morían en un plazo inferior a dos años. A eso había que añadir la estigmatización social de la enfermedad e incluso en ciertas zonas también en la atención sanitaria. A partir de 1996 la situación comenzó a mejorar, tras aplicar los primeros tratamientos que frenaban la replicación del virus y los pacientes comenzaron a sobrevivir. Y ya en los últimos años tenemos tratamientos ahora de una sola pastilla, pues se consigue tener la carga del virus VIH cero y el sistema inmunitario adecuado, como si fuera el normal. Ahora la mayoría de pacientes lo vemos en nuestras consultas cada seis meses en control clínico y personalizado. Ha mejorado mucho, pero no tenemos que olvidar lo duro que fue y que en muchas zonas del mundo eso sigue ocurriendo. Porque aunque mejoró sigue siendo una infección crónica para toda la vida, tomando tratamiento para toda la vida. Y lo más importante es el uso de preservativo en las relaciones sexuales, que sean protegidas, que se disfruten con protección.